Sí, 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 estoy completamente de acuerdo Fíjate que nosotros estamos viviendo en este tiempo postmoderno Donde una de las bases justamente es el eje del sentir Es la autopercepción, lo que yo siento La abolición de las verdades objetivas La abolición de los axiomas El eje puesto en la mirada narcisista Donde es la satisfacción del deseo placentero en el propio instante En el momento que vos quieras Este es el contexto que estamos viviendo La razón se corre de lado y la espiritualidad no existe O la espiritualidad cuando existe justamente Es lo opuesto a la religión que nosotros profesamos Porque por debajo nosotros tenemos que Bueno, a ver, la masculinidad tóxica El feminismo radical, el aborto Contrarios a la familia o la abolición de la familia tradicional Ahora tenemos las familias El lenguaje inclusivo, el mal llamado matrimonio igualitario Todo eso va en contra de la religión católica El cristianismo Y como la noción del padre es justamente lo central Hay que ir a atacar Entonces acá hay un ataque al hombre Ergo hay un ataque de Dios Padre Por lo tanto, además religiones van a entrar como anillo al dedo Y justamente el progresismo que es lo que está por detrás Y otras logias también están por detrás Jugando una gran partida Lo que van a hacer es ir destruyendo las bases Entonces si nosotros tenemos a una persona que no tiene la religión O no tiene la fe No tiene la noción de trascendencia No sabe quién es porque Te dicen que puedes tener, no sé, 130 géneros No sabe quién es porque Cuando se mira al espejo En realidad su mente le juega una mala pasada Más lo que absorbe de la cultura De los medios Y de todos los actores de la cultura Va a ser muy débil O sea, si yo ni siquiera puedo mirarme al espejo Y saber quién soy Porque en realidad puedo ser hoy una cosa Y mañana puedo ser otra Y en realidad mi correlato biológico, orgánico No tiene absolutamente nada que ver Con mi sexualidad Bueno, todo eso Cuando se juega de manera simultánea Como se está mostrando ahora Como se está Como está pasando en la actualidad Lo que vas a encontrar Es parafraseando a Agustín Laje Pero la generación idiota O sea, vamos a tener personas que Con un vacío existencial enorme Crisis, trascrisis, trascrisis Intentando levantar banderas Que porque necesito hacer algo de mi vida Estoy haciendo una falsa revolución O pienso que soy revolucionario Y después, en realidad En tus cuatro paredes Tenés una percepción tuya Completamente errónea Pero no porque No se pueda trabajar de lo psicológico Sino porque ni siquiera Te lo dejan trabajar de lo psicológico ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, generaciones perdidas en el medio Y una abolición total De la noción de la trascendencia ¿Por qué? Y porque la religión es opresora Es patriarcal Es sexista Es misógina Es todo lo medieval Todos los conceptos que ya sabemos A ver Después alguien te puede decir No, pero hay curas Que tal cosa Y hace sí, sí, sí Esos tienen que estar encarcelados Tienen que estar pagando su pena Y nadie defiende en absoluto eso Como dice un sacerdote amigo La iglesia es santa Los que lo componen Como decía Por cierto Los que lo componemos No Y me parece que es una mirada Completamente acertada ¿Por qué? Porque no dejan de ser hombres Que intentan hacer lo mejor posible Y dentro de esos hombres Vas a tener personas Con muchos errores Y algunos gravísimos Que tienen que ser Recontra condenables Y otros que intentan hacer Lo mejor que se puede Pero la iglesia En su génesis Es completamente santa En ese sentido Entonces Van a reemplazar la imagen De la Virgen del Carmen Y sí Te van a poner un Buda Te van a poner Alguna imagen oriental Que esté hoy en boga Porque justamente Eso es el progresismo ¿No? Las bases De la izquierda Metiéndonos un poco En lo político Pero el marxismo Justamente La religión Es el opio De los pueblos Estamos hablando De una ideología Que va a ir en contra De la variable Trascendente Y si la van a meter Van a meterlo Justamente Con esta orientalización De occidente Por lo tanto Es súper peligroso Y volviendo a la pregunta anterior ¿Esto está creciendo? Sí Está creciendo También porque Los estados Lo están permitiendo Justamente Desde Generar Que las escuelas Por ejemplo Quitar las cruces De las escuelas Aquí en Argentina Eso se ha hecho Quitar las aulas Los crucifijos Bueno Se está haciendo Un paganismo Enorme Y eso Llevándolo a mi terreno Uno lo observa Constantemente Es muy distinto La respuesta A nivel psicológico De una persona Creyente Con los miles de errores Que uno puede tener A una persona Que no tiene donde agarrarse En las situaciones de crisis Eso se ve Pero un montón Por lo menos La persona creciente Puede agarrarse De que es sostenido Por alguien Es sostenido Por algo En este caso Dios Es sostenido Y bueno Que salga todo mal Tengo una cuota De esperanza Y de entrega En cambio La persona que No tiene nada Eso es un gran problema Porque se ve Remando contra la corriente Y donde las cosas No salen por X razón Y no hay nada Mira para atrás Y no hay nada Entonces eso Estoy linkeándolo Con lo psicológico Para no irme Un poco de mi área Pero eso Se observa muchísimo Mira acá Voy a tomar Dos preguntas Que hicieron Que me parecieron Interesantes Una dice ¿Cómo se saca Un católico Del progresismo? Una Y la otra Y la otra Que es Makoto Que decía Es decir Mencionaba Más que nada Decía La psicología Se ha utilizado Para llevar adelante La agenda Irónicamente Es decir Ahí quiero tomarme De eso Para preguntarte ¿Has visto mucho La infiltración Dentro de la psicología? ¿Y desde hace cuánto? Serían esas dos preguntas Una ¿Cómo sacar a un católico Del progresivo? Porque algunos Se dicen católicos Como tú bien dices Pero igual Apoyan el aborto Apoyan la eutanasia Tú no puedes Porque si ya En los 10 mandamientos Dicen no matarás Entonces no puedes hacerlo No puedes ser relativista En ese sentido Claro Claro Bueno Relativismo Es otro de los El relativismo Y el hipersentimentalismo Y la afectivización Desmedida Son tres características De la posmodernidad Por lo tanto A ver Empiezo por La segunda Una psicología Desde sus bases Tiene una relación Directa ¿No? Con la izquierda ¿No? Son carreras De ciencias sociales Donde Esta agenda Hace muchos años Está muy bien pensada Y la infiltración En las universidades Es enorme El último video Que grabé Que está en mi canal De YouTube Es de dos casos ¿No? Uno Que una persona Que me sigue Me escribe Me dice Pablo ¿Cómo crees que esté pasando esto? Que es de una De una persona Que estudia A compañero terapéutico Y Les daban un caso ¿No? Para analizar Desde cómo acompañar A una mujer Que en un momento Se cree mujer Y en otro momento Se auto percibe hombre Entonces Esta persona Hace toda una argumentación ¿No? Con la biología Con autores de primera línea Y les aprueban el trabajo Porque dicen que la biología Es Es relativista Que la biología No es una verdad ¿No? Que la biología Es interpretativa Entonces les aprueban el trabajo Si me acuerdo De ese video tuyo Muy bueno Muy bueno Se los voy a recomendar Los chicos Lo dejaré abajo Después el link Continúa Disculpa Gracias Entonces lo que hacen ahí Es decir Bueno La biología Puede cambiar No hay ningún correlato De la De No hay un correlato Entre el famoso género Y la sexualidad Entonces Básicamente lo que pasaba ahí Es que Esta persona Argumentó con la ciencia E intentó dar Una explicación Completamente coherente Racional y lógica Y como no coincide Con Las ideas del momento Entonces Hay que quitarla del ruedo ¿No? Ese fue el primer caso Y el segundo caso Más grave aún Podría decir Es que en un seminario Catequístico Y aquí de Argentina Hay profesores Que se dedican a hablar De feminismo Se dedican a hablar De la iglesia opresora Se dedican a hablar Del patriarcado Se dedican a hablar De Que por ejemplo La palabra de Dios Que en la Biblia En realidad no lo es No lo es porque Cada uno puede tener su fe Y puede ir interpretando Esa palabra Pero que bueno A veces la contiene La verdad Y la verdad con B mayúscula Y otras veces No Entonces volvemos a caer En lo mismo ¿Qué es lo que estoy mostrando Con esto? Que la infiltración Está tanto Por ejemplo En los seminarios Catequísticos Donde van a salir Personas formadas ¿No? Para dar catequesis Sobre todo a los niños ¿No? Para llevarles a Dios A los niños Y otros Es en profesiones De salud Como por ejemplo Compañate terapéutico Psicología Psiquiatría Etcétera Está ¿No? Que Bueno Vos tenés que salir De esta forma Vos no podés decir Que la biología Tiene una verdad Y una fundamentación Y de que esta persona En este caso De estudio En realidad En este Entre comillas Género fluido No podés dar Esta respuesta De la ciencia Vos tenés que dar La respuesta De que bueno Hay que hormonizar Bueno Todo lo que ya sabemos Del relato Por lo tanto La psicología Funciona a la agenda Obvio que funciona a la agenda Sí Sí Por eso yo estoy tratando De hacer este humilde Trabajo de este lado Porque Es funcionar a la agenda El tema Es cuando después El Estado Se mete Para decir ¿Qué puedes hacer Y qué no? Como hay en muchos países En muchos países Donde hay ya leyes Y ahí es una gran complicación ¿No? Pero Yo creo que Hay esperanza todavía De que haya profesionales Formados Que intente Hacer otra cosa ¿No? Y que las personas Los pacientes Elijan a quien quiera Como terapeuta Sobre todo que ya Por eso la tecnología En este caso Juega muy buena forma Porque no importa El lugar del mundo Que estés Vos puedas trabajar De manera virtual Con quien quiera ¿No? Que piense Que tenga ideas Como vos Etcétera Me llegan Por ejemplo Desde Estados Unidos Que buscan Psicólogos a lo loco Y no encuentran Porque todos La mayoría Apoyan el aborto Apoyan todo esto Y no quieren Porque son personas Practicantes Son personas Con ética Son personas Con una moral Definida Y no quieren Entonces te terminan Por ejemplo Llamando a vos Desde Estados Unidos Hasta Argentina Porque no encuentran Y uno cuando necesita Tener como derivaciones Te volvés loco Buscando en países Como por ejemplo México, Colombia, etc. Que conozco Obviamente varios profesionales Pero son contados Con los dedos de la mano Entonces acá Me parece que El pensamiento crítico Para dejar de lado La ideología Es básico Y las masas ¿No? Las masas Del hombre Idiotizado Donde no puede Pensar un poco Más allá De lo que se muestra Pero lo que se muestra Es Se muestra Muchísimo Por todos lados Por ejemplo Las plataformas Tecnológicas De entretenimiento Los medios De comunicación Todo Todo Está teñido De determinados colores Entonces claro Si yo no me pongo Un segundito A pagar todo eso Y pensar Y buscar también Información un poco Alternativa Otro tipo de biblioteca Me voy a quedar con eso Y esa es la verdad Entonces Ahí estamos En un gran problema Y la pregunta Número uno Que yo estoy respondiendo Como pregunta Número dos ¿Cómo sacar un progre? No ¿Cómo sacar El progresismo? ¿Cómo sacar un católico? Perdón Del progresismo Y yo creo que Haciendo un trabajo De a poco Porque también Lo que se juega ahí Es la reactividad Es decir Ya uno Que está connotado Como el fanático ¿No? El religioso Etcétera Si vas como muy fuerte Muchas veces Puede ser muy reactivo Si vas muy blandito No te terminas escuchando Yo creo que hay que hacer Un juego de timing ahí Para que la persona Pueda de a poco Ir viendo realmente Cuál es la verdad Con información De primera mano Y que sobre todo Esa persona pueda Tener la experiencia ¿No? Porque si no Todo queda en un plano mental Como académico Intelectual La persona después Tiene que tener la experiencia O sea No existe que haya Una conversión Sino una experiencia vívida Si solamente es de Bueno Leí tres libros Y leí a San Agustín Leí este Bueno Sí Es una parte Pero también Tienes que tener la vivencia Entonces me parece interesante Hacer un timing Con esa persona Para ir de a poquitito De a poquitito Mostrándole Y rezando por esa persona Para que Dios Para que Dios Él es quien se encarga De que dé ese vuelco Y ese giro Pero la persona Tiene que ser persistente E ir mostrando de a poco No solamente con teoría Sino con acto ¿No? Parafraseando A la cita de la fe Y las obras Es bueno Rezando por esa persona Mostrándole cuál es la verdad Y mostrándole con actos Concretos De tu propia vida En la coherencia Mente y acto ¿No? Pensamiento y acto Para que esa persona Pueda empezar a verlo Y después Hay un porcentaje Que uno no puede controlar Que es una variable Completamente incontrolable De si Esa Esa persona Decide O no Tomar ese camino Porque también La libertad ¿No? Esa persona puede tener Toda la información Y decir No, bueno, no Yo me quedo acá Bueno, ok Mira, acá apareció Una pregunta Que me parece interesante No, no la tenía Dentro de lo que A consultarte Pero como apareció Aquí Quiero decir Te la dice René John Milchman Dice ¿Hay antecedentes Fisiológicos Genéticos Que propicien Esas tendencias Progresistas? No, a ver Estamos hablando Del orden Del ideológico Por lo tanto Lo ideológico No es No es algo Que venga Determinado Por un gen ¿No? Cuando hablamos De cuestiones Más orgánicas Fisiológicas Biológicas Estamos mencionando Directamente A la variable Corporal Que tiene cierta Determinación Y condicionamiento Genético Etcétera Acá cuando estamos Hablando del ideológico Es decir Lo que uno Elige ¿No? Creer en su libertad A menos que Estén ejecutando Un poder Coercitivo A uno Para que crea En eso En realidad Acá hay una libertad Lo que se juega No es el orden De lo más Orgánico Mecanicista Corporal Sino lo que se juega Es un orden Psicológico Y sociológico ¿No? Podemos decir Si quieres Antropológico También Y filosófico Son variables Más blandas Es decir No tiene que ver Tanto con un sustrato O un sustento Orgánico Sino es Bueno A ver Historia de vida La familia De la cual viene ¿Qué es lo que ha aprendido? La escuela Que lo ha formado La universidad Sus Núcleos O sus redes De socialización Primaria Y secundaria ¿No? Estamos hablando De eso ¿No? La cultura En la cual está inserta No es lo mismo Esto En un país Como Argentina Chile O en Por ejemplo Siria ¿No? O en Catar Que ahora va a ser El mundial de fútbol A fin de año Se han hablado De ciertas cosas Y lo que prohíben Y lo que permiten ¿No? Porque es una cultura Distinta Por lo tanto Acá no hay Un determinismo Orgánico Sino Es más Una libertad Intrínseca Del ser humano Que escoge Un carril U otro Y ese carril Que escoge También tiene ciertos Adjuntos Por los cuales Elige Que son Todo lo que mencioné Las variables Que mencioné recién ¿No? La historia personal Los padres Cómo ha sido su vida Cómo ha sido su infancia Un montón de cosas Que uno analiza De a poco Para ir viendo Por qué esa persona Ha elegido A Y no ha elegido B Por ejemplo Muchas personas Que están a favor Del aborto No es que sean malas personas Acá hay que ser claro Las personas Que apoyan al aborto La mayoría No son No es que sean malas De que tengan Una intención maligna En realidad Muchas son heridas Es decir Han tenido una vida difícil Muchas veces O problema paterno O problema materno Y yo esto lo he escuchado De boca de muchas mujeres Es Bueno no Mirá Yo he sufrido mucho No quiero que un niño sufra Entonces Si lamentablemente Eso pasa Bueno Démosle una mejor vida ¿No? Y no podemos decir Que esa persona es mala En absoluto En realidad piensa Que está haciendo un bien Bueno nosotros Estamos analizando Desde otro lado ¿No? Del derecho a la vida Como principal derecho Sobre el cual se montan Todos los demás O sea no puede haber un derecho A otra cosa Si antes no hay vida Básicamente ¿No? Por lo tanto Estamos hablando De heridas emocionales Estamos hablando De trauma Estamos hablando De todo uno Un entramado psíquico Súper complejo Que cada uno De nosotros Atraviesa De manera distinta Y que nos lleva A escoger Determinadas Banderas O determinadas Ofertas Del momento Por eso La agenda Que alguien referenció Es muy inteligente De lo que ofrece Y a quien se le ofrece Nosotros tenemos Hoy como El núcleo principal De ataque Los niños Y los adolescentes Es claro esto A un adulto Pasa también ¿No? Pero es más difícil Que le trastoquen Ciertas ideas ¿No? De determinada edad Pero a un niño Y a un adolescente Que está en pleno proceso De construcción De construcción ¿No? De construir Básicamente su vida Todo su aparto psíquico Etcétera Le vas bombardeando Con todo esto Sobre todo en que Bueno Se fijan Cuáles son los consumos Un niño consume mucho La información del celular Lamentablemente Mucho del ordenador Mucho de estas plataformas ¿Por qué? Por ejemplo Disney Para finales del 2022 Quiere tener el 50% De su contenido LGTB Bueno ¿Quién mira Disney? Yo miro Disney No ¿Vos miras Disney? Probablemente no ¿Quién lo mira? Bueno Los niños Los adolescentes Están pegados a las pantallas Entonces reciben toda esta información Después tienen Muchas veces Una familia Que no tiene idea Absolutamente de esto Y dice Ay qué bueno Qué cool que es Disney Que pone la bandera Este No sé qué Entonces míralo Después los niños Empiezan Y me llegan Madres ¿No? Pacientes O consultas Por las redes O por lo que sea Que tienen hijos pequeños Y que vienen Por ejemplo A la escuela Diciendo Hay un niño Por ejemplo De 8 años Me dijo el profesor Que puedo ser niña también ¿No? Y eso no es Eso no es un chiste ¿No? Tenía 8 años Que da rabia y risa Porque qué horror Que te digan eso Exacto Bueno Pero entonces Después me dicen No pero yo lo mando A un colegio católico Pero eso no Eso Eso no No es sinónimo De nada O sea De nada positivo Muchas veces vos tenés En un colegio católico Que si no vas a ver Realmente Quiénes son los profesores Cómo está armado El plan de estudio Etcétera Termina haciendo lo mismo Nada más que bueno Dice colegio San Algo ¿No? Muchos son excelentes Excelentísimos Están perfectamente Regulados Y con una ética Y una moral Muy buena Y otros lamentablemente No Hola Te doy la bienvenida A esta cuenta De Patreon ¿Por qué decidí Hacer o crear Una cuenta aquí? El trabajo De batalla cultural Desde mi ámbito La psicología Como todos los ámbitos ¿No? Implica tiempo Implica inversión Implica conocimiento Y sobre todo Mucha disposición ¿No? Particularmente Mi trabajo principal No es este De la difusión De la batalla cultural Desde la psicología Si no tiene que ver Si no tiene que ver Con la atención De pacientes Dictado de clases En las universidades Entre otras cosas Por lo tanto Decido abrir esta cuenta Para que quien quiera Y considere Mi contenido De valor Puede hacer Una pequeña donación Vas a encontrar Vas a encontrar Tres niveles ¿No? Con distintos valores Que son contribuciones Muy pequeñas Para poder Ayudarme Que el contenido Sea más profesional Poder dedicarle Mayor tiempo Mayor posibilidades De formación También Sobre todo Para que esto Llegue a más personas Y podamos ser Más cantidad A la hora De argumentar En esta Hegemonía Lamentable De izquierdas Y de progresismo Por lo tanto Te doy La bienvenida Nuevamente Y te agradezco Por estar aquí